Los cucús son aves beneficiosos para el bosque forestal, pero no para otras aves, son considerados aves parásitos. La hembra deposita los huevos en nidos ajenos para alejarse de la responsabilidad de alimentar a sus polluelos. Los cucús eliminan a sus enemigos, es decir, eliminan a los polluelos del nido donde habitan. Empujan a los otros polluelos fuera del nido, esto para recibir mayor ración de alimento. Estudios llegaron a identificar, a pesar de todo el daño que causan a las aves del bosque, es beneficioso ya que protegen el nido ajeno, emitiendo un olor muy desagradable que ahuyenta a los depredadores. ¡Suscríbete al canal!